Venga, ahora vamos a conseguir el tercer submarino del Argosyx Y en este nos piden que le entreguemos un rinoceronte rey Tres rosas rocosas y tres prismas de bismo Vamos a comenzar con el rinoceronte rey El cual Tenemos que hacer un abatido de estas para hacerlo así tranquilamente Y el rinoceronte rey, si no recuerdo mal creo que está en los bosques Inundados, así que vamos a los bosques inundados A conseguir este rinoceronte rey Vale, una vez que estamos aquí tenemos que conseguir estos rinocerontes lustrosos Que son los interrogantes azules, estos que no salen por el mapa Por lo que veo, si tenemos el segundo campamento que es el de la zona 11 Hay ya uno que está bastante cerca de conseguir ahí Así que si no lo tenéis Podríamos ir a la zona 10, zona 11 O si no, si queréis escalar por ejemplo la pirámide Pero bueno, yo voy a ir a la zona 11 Que es donde está el campamento secundario Esto es aquí, lo que está aquí en el mapa Y vamos a intentar conseguirlo Si no nos lo da, pues iremos cogiendo Las otras zonas del interrogante Que no sale para conseguir el rinoceronte rey Vamos a ver, si está por aquí cerca Yo creo que está por arriba, a lo mejor hay que jalar un poco más Así que vamos a subir un poco las alturas Y estar por ahí arriba Si no, al menos, perfilamos el personaje Si, tiene que estar por ahí arriba Ostras, la madre que lo trajo Me equivoco de botones Y la cagamos Pero creo que está encima del campamento El rey rinoceronte Oh, espérate, a mí no Bueno, esto es una flor de amortes mineras Que no lo había visto antes Me voy a hacer la parte de atrás No, no es que haya una zona mejor para escalar Vamos a ver ¿Dónde está el rey rinoceronte este? Creo que era lo mejor ir por aquí ¿Dónde está el rey rinoceronte? ¿Dónde está el rey rinoceronte? ¿Dónde está el rey rinoceronte? Y, ojo, mira Este es dorador Objeto único, rinoceronte lustroso A ver si me lo da No, rinoceronte real Bueno, ahí hay una probabilidad De lo a veces te lo dan A veces no te lo dan Pero mira Se puede empezar por este Ah, no, aquí no me lo he dado Y volvamos al siguiente Podemos ir al de la zona 10 Por ejemplo, que estamos cerca Si no iremos a la zona 7 Vamos a la zona 10 Pocamos al canine para ir más rápido Me mato Bueno, no pasa nada Lo malo es que Justamente va a estar por arriba Y me cae Me encuentras un gran cor-doctor Por aquí No, no, no pasa nada Mira, aquí ya puedo Ahí estamos, ¿qué pasa? Creo que puedo espalar algo Vamos a ver dónde puede estar Mira, ya estamos cerca A lo mejor es encima de este De este edificio En ruina Debe estar en la cima de esto Pues bueno Seguimos a ir escalando Tiene un gran cor-doctor Pero no sé dónde me va a llevar Ah, creo que está aquí dentro A ver Mira, aquí hay otro, ¿vale? Un aceronte lustroso Y un aceronte real No nos da aún el El objeto Pues vamos al de la zona 7 Si no te acuerdo mal Sí, zona 7 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 A ver si con suerte me lleva a la zona 7 Pues lo me lleva a la zona 7 Esta vez A la zona 7 Y no voy Tengo un segundo Bueno, toda una situación 7 Bueno, toda una situación 7 Esto es probabilidad, creo Está obviously A la primera o no te sale la primera Y tienes que ir buscando a los otros Voy a encontrar Juan el Mizutsuna que está ahí, en la zona, vale, por aquí tendría que estar el amigo, está por arriba, me voy a dejar hasta por arriba, me voy a escalar. Vale, vale, vale. Que están probando ahí. Vale. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. Vale, aquí hay dos. Por ahí detrás y creo que es arriba del top. Vamos a hacer el top primero. Vamos a hacer las escaleras. No sé cuál es la forma más rápida de subir. No sé cuál es la forma más rápida de subir. Creo que está aquí, ¿dónde está? Bueno, es que hay varias salas. No, 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 no. Hay varias, hay varias, hay varias. Hay varias, hay varias alas. O sea, no, 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 no. ¡No! ¡Lock! Y hasta la he perdido Ahora Hay un bicho ahí Esta sala yo no he venido nunca antes No me he formado el recuerdo No he formado el recuerdo No he formado el recuerdo Este bicho no me dejaba cogerlo Era un jueguito de transmisión Pues creo que la he cagao Bueno pues ahí abajo Hay otro bicho desodorado A lo mejor a esta altura Y esta la otra no he entrado Es que hay otra no he entrado Porque yo he entrado por otro Y este no es A ver si tengo suerte Y me da este de aquí abajo El rey rinoceronte Está aquí en un árbol Y nos da el rey rinoceronte Hay que tener un poco de paciencia Y buscar El mapa Rinocerontes lustrosos Y por lo que veo Ya ni me sale Ah vale Son estas zonas Solo hay 5 zonas Con esto Y aquí Cusciéndolo Hasta que os salga El rey rinoceronte El rey rinoceronte Vale Una vez conseguido Salimos Completo una misión Y vamos a por el silencio El rey rinoceronte Vale Siguiente cosita A ver Vamos a ver Las misiones Submisiones Peticiones Tenemos el rey rinoceronte Nos faltan las rosas rocusas Y las rosas rocusas Creo que están en las llanuras En el de si Y las rosas rocusas Las rinoceronte Y las dos Y las dos L'armar Me El rey rinoceronte Calciate El rey rinoceronte Y la rey rinoceronte Y la rey rinoceronte Creo que era Lo que realicé Es el objetivo Submisiones Peticiones Tenemos esta del submarino Rosas rocosas Vale, vamos al mapa Vamos a ver el cono Y vale, son las rosas desérticas Si no me equivoco, son naranjas Vale, pues lo que veo Están en montañas Y zonas seguramente Estarán en las zonas más altas de la montaña Podemos ir a la zona A ver dónde estamos En esta zona 2 Aquí cerca del primer campamento Por lo que veo, no tengo el segundo campamento No lo he descubierto, o no lo he construido todavía Así que tenemos que empezar desde aquí Y vamos a ir Al de la zona 2 Seguramente sean zonas altas De la zona 2 Hola, vengo Al día, compadre Esto no es, eh ¿Es el naranja ese? ¿Me sale ahí? Vale, perfecto Vamos a subir Estoy ganando un poco de ganancia Vale, a ver si podemos subir aquí arriba bien Y aquí arriba tiene que haber uno de los objetos Que es el momento de matarnos Tendría que estar por aquí Por aquí A lo mejor es esto de aquí A ver si no me mato Aquí, esto es Un objeto único Rosas desépticas A ver si nos lo dan Aquí tenemos Rosas rojosas Tres de estrellas Tenemos todas Ha tenido la suerte de conseguirlo Verificamos Pues mira De una nos ha dado las tres de golpe Las tres rosas rojosas Recordamos que para poder conseguir las rosas rojosas Bueno, venimos aquí a los llanos arenosos Damos al mapa Marcamos las rosas desérticas Estas Y nos salen marcadas En el mapa Son estos interrogantes naranjas O sea, yo lo encontré aquí en el 2 Pero también hay uno en la zona 11 Como que si es la zona más alta Tenéis que ir En la zona 12 también Y en la zona 4 o 5 También ahí hay otra Una vez se consigue Este ha sido más corto que el del Raider Interlante Que me ha costado Y ahora vamos a por la última De los últimos objetos que necesitamos Para poder conseguir este último Tercero y último submarino de largosis Así que sí poder conseguir muchos más materiales Cada vez que volvamos de una misión Venga, ya ahí vamos Dos de tres objetos Venga, vamos a por la tercera parte De esta submisión La del estímulo económico Que es el tercer submarino Ya hemos conseguido el primer Delante rey Las tres rosas rocosas Ahora vamos a por los primas Bismutos Que si no recuerdo mal Se consiguen Vamos a dar una batida En el volcán Brutal de lava Vamos a conseguir ya El último material Para poder conseguir este submarino Extra de largos El último material Los comentarios ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Creo que son los iriscent, estos, los minerales en vez del cristal, así que vamos a marcar los minerales, es uno de los dos, ahora no recuerdo exactamente cuál es, mirad, si vamos, es que del otro solo hay uno o dos, si tenéis el segundo acampamento que está en la zona 14, justo ahí, bajando, hay uno, así que si lo tenéis, os te lo transportáis, si no, podéis ir a algún otro, ah, mirad, de hecho hay dos campamentos, mirad, aquí hay uno, el de la zona 14 y el de la zona 367, este, mirad, vamos a hacer este, por favor, que hay más de abajo, Tengo suerte en notar el material pronto Vale, empezamos En la zona esta, entre el 367 Y si bajamos, por aquí, mirad, el gato cogiendo a mis hijos El, el in, aquí tendría que haber un Es por el puente Es abajo del puente, mirad, estos materiales, creo que son estos Estos que son tan raros ¿Veis? Picamos estos, son los Creo que era el mineral que hemos marcado Sí, son minerales, son los minerales iridescentes Me han dado dos de tres, así que hay que buscar, pues, otros Ahora mismo, pues, mira, puedo irme al otro campamento Y justo debajo del otro campamento hay otro de estos Y con suerte, si me da uno, ya hemos hecho la misión Tengo aquí el mapa, mirad, justo, mirad, justo está aquí, al lado, pero al ladísimo Desde el campamento este que está aquí, en la zona 14 A ver, sí, ya está, me dan el, el de este que necesitaba Y ya lo tenemos, mirad, hasta otro Otro de estos minerales ¿Puede picar esto? Este es el cristal, no es el mineral Este lo hace Bismuth Mira, pues esto podemos cogerlo y llevarlo a la base Voy a aprovechar y me den lo que sea Y acá estoy Esto es como un objeto extraordinario, supongo Aquí estamos Mira, está al lado de la base, o sea Ahí picas, bajas un segundo Creo que es esta piedra que a lo mejor te dan algunos puntos extras O algún objeto exclusivo O sea, tengo que llevarlo al cofre Y ya me estoy yendo Ah, vale, vale, vale No es tan fácil El cofre solo está en la zona 1 O sea, tendría que irme de paseo hasta la zona 1 Otro día Voy a dejar el de este No, no, es que no me ayuda a dejarlo Creo que no Creo que el cofre solo hay en la zona 1 No está por aquí, de verdad, tampoco No podía ser tan fácil Pues nada Ya tenemos todos los objetos del submarino Y vamos a entregar la misión para conseguir este tercer y último submarino de la Corte Con la que podemos conseguir, pues, mucho más material para hacer la misión Te envías a un gato, un feline, un canine Y vas recolectando, pues, diferentes objetos para lo que necesites Las fusiones que tengas que hacer Y vas a irme de la misión Y ya tenemos este tercer submarino, tenemos dos y el tercero que ahora vamos a ver que vayan, y veremos la animación por ejemplo, le ponemos aquí una pequeña de estos que me sobren, André, y le voy a poner a buscar por igual, este es el araña, miren, aquí le pasen las super pociones, este es el araña para las trampas. Y lo mandamos, y ya sabía, tenemos tres submarinos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!